Desde el Mercado Oriental, comerciantes acompañados por representantes de las diversas instituciones del gobierno realizaron el lanzamiento oficial de las actividades y programas de descuento en ocasión de la celebración de la Purísima y la temporada navideña. Para nosotros es un compromiso siempre poder acompañar a nuestros comerciantes y a nuestra familia. Desde las diferentes actividades en las que ya estamos involucrados, como el Festival Gastronómico, la Casa Magistórica Antigua, tenemos la Purísima, esa participación de arte y cultura en todos nuestros barrios pero que también en nuestros ocho mercados van a estar presentes dinamizando esa economía a través de esa cultura. Asimismo estaremos desarrollando foros virtuales a fin de intercambio de experiencias de la producción intensiva de hortaliza Concurso Nacional de Nacimientos Creativos elaborado a partir de fibras naturales y materiales reciclados Son 69 actividades que tenemos como Ministerio de Economía Familiar para el disfrute de las familias nicaragüenses a un precio justo y solidario. Además recordarles que cada uno de nuestros restaurantes y kioscos pueden encontrar diferente gastronomía con promociones que promueven esta unión familiar. Y como parte de nuestra cultura son las Purísimas, la gritería y estamos seguros que dentro del mercado van a poder encontrar excelentes productos para la realización de estas actividades. Desde la Secretaría de Economía Creativa también invitamos a toda la comunidad, a toda la población nicaragüense, a las familias nicaragüenses para que visiten nuestras ciudades creativas, entre las que se destacan Managua, la última que ingresó a esta red nacional de ciudades creativas, a León, a Granada, a Bluefield, para que conozcan la riqueza cultural de cada uno de estos municipios. Para Noticias 12, Gloria Campos.